Hay un tema pendiente y algo que seguramente a los mexicanos pondría aún más feliz, feliz y felices y es justamente el tema de los jueces. Ya quiero pensar que muchísimos, pero muchísimos de los mexicanos en el país azteca y el mundo desearían mínimo, mínimo con ver destituido a alguno de estos jueces y o magistrados que parece están en contra del progreso y del avance del país azteca. Y es que, cheque usted mismo, el abogado busca revertir el auto de vinculación a proceso que un juez de control emitió en su contra por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia. Así es, otorgan suspensión a Juan Collado, buscan revertir la vinculación a proceso. ¿Qué está pasando con todo esto? Esto que ocurre y vamos a retomar una información muy interesante que va en torno a todos estos jueces y magistrados porque hace un par de meses daba el presidente de México la indicación de ir por jueces corruptos pero hasta el momento hay que decirlo con todo el dolor de nuestro corazón y de las letras no hay ni siquiera un solo juez en proceso, algún magistrado, alguno de ellos que se le esté investigando en la actualidad y que estén pisándole la azotea duro macizo. Vamos a darle una vuelta a todo esto. Bienvenidos, bienvenidas al teatro de la comedia más grande en México. Yo soy Polo Puga y esto es Política, Política pa' la banda. Así que venga, ¡vamos pa' allá! ¡La porra te saluda! ¡Suscríbete al canal! Y activa la campanita de notificaciones, ¿sale? Pues vamos, vamos a darle con esta información que quiero retomarla, ¿sí? Porque hace todavía un par de meses que estaba fresquecita esta información, no éramos tantos seguidores y esto nos lleva a un punto final donde seguimos comprobando que es necesario que esta cuarta transformación meta mano dura con estos jueces y magistrados. Por órdenes de AMLO iremos contra los jueces que se han asociado con la maña, decía Santiago Nieto. Esto después de que el gobierno de Estados Unidos ponía las sanciones a un juez mexicano y a un ex gobernador. Esto el pasado viernes, estamos de acuerdo a la nota, pues estamos hablando de una información, aquí está, del 20 de mayo. No es tampoco tan tan vieja la nota. Y es que recordemos que el mismo mandatario se ha manejado con este lema de Al margen de la ley, nada por encima de la ley, nadie, ¿verdad? Retomando esta información, dice, se trata del magistrado Isidoro Abelar Gutiérrez, quien habría aceptado sobornos del cártel Nueva Generación. De acuerdo con Nieto, esto es tan solo la punta del iceberg. Sin embargo, dejó en claro que no podría discutir los detalles de ninguna investigación abierta hasta el momento. Corregido, Estados Unidos impone sanciones a juez, ex gobernador y otros nueve mexicanos por vínculos con la maña. El 17 de mayo, Estados Unidos impuso el viernes sanciones a once ciudadanos mexicanos, entre ellos un magistrado y un ex gobernador por sus vínculos con cárteles de la maña. Además, diez organizaciones criminales fueron sancionadas por sus relacionadas con operaciones de la maña, entre ellas el cártel Jalisco y los Cuinis. Según el comunicado, el documento del Departamento de Tesoro dijo que el juez Isidoro Abelar Gutiérrez aceptó sobornos. En tanto, se apuntó el ex gobernador del Estado Mexicano de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, por actos de corrupción, entre ellos recibir sobornos y malversación de fondos, dijo el gobierno. Funcionarios como Isidoro Abelar Gutiérrez y Roberto Sandoval Castañeda se enriquecieron despiadadamente a expensas de sus conciudadanos, dijo Sigal Mandelker, subsecretaria de Junta de Inteligencia Financiera y Terrorismo en el Departamento del Tesoro, ya sea que hayan recibido sobornos o que se involucraran en una serie de otras actividades ilícitas. ¿Qué tal? Esta es la información que salía y pues luego salen también las cuentas. ¿Recuerdan que hubo un caso de unas cuentas de un ministro o un juez que estaban ahí vinculadas de transacciones millonarias y cosas por el estilo? Bueno, pues estos jueces dan pie justamente a este tipo de cosas, ¿no? Vamos a leerles la notica, cómo está ocurriendo esto. Un tribunal federal otorga una suspensión provisional al abogado Juan Collado que evite en estos momentos que su caso pase etapa de juicio. Hasta en tanto se resuelve la legalidad de la vinculación a proceso dictada en su contra. Hace unos días la defensa de Collado promovía un amparo que fue admitido a trámite por el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, titular del primer tribunal unitario en materia penal con sede en la Ciudad de México, quien concedió la medida cautelar al quejoso. Collado buscará revertir el auto de vinculación a proceso que un juez de control emitió en su contra por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita. En esta demanda de garantías Collado detalla que la carpeta de investigación 00949-2019 que inició en su contra la Fiscalía General de la República derivó de una supuesta denuncia presentada el 7 de julio del 2019 por Sergio Hugo Bustamante Figueroa, quien se dijo integrante de operadora inmuebles del centro. La defensa de Collado señala que en este caso existe un concurso real de delitos, pues de la imputación se desprende que quejoso realizó dos conductas con apariencia de delitos diferentes y ninguno de la misma. Puede estimarse como de querella o acto equivalente para que le sea aplicable el numeral 107 del código penal. Van a buscar sacarlo del tamboyón, ya salía esta nota que yo no estaba enterado, muy interesante. Destituyen a 15 jueces por casos de corrupción, de acuerdo al Poder Judicial de la Federación. En la administración pasada fueron sancionados 36 magistrados y 49 jueces de distrito por irregularidades que cometieron dentro de la Corte. Durante los últimos años, casos contra jueces y magistrados relacionados con corrupción, colusión con la delincuencia, nepotismo y acoso. De todas esas medidas, 15 de ellos fueron destituidos e inhabilitados por haber cometido conductas graves. El ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, dijo que estos problemas se identificaron principalmente en Jalisco. Entre los casos que han quedado firmes están el magistrado que liberó al hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, el juez que otorgó diversos amparos al zar de los casinos en Coahuila y el que llevó el caso del cardenal Juan Jesús Posado Campo en Guadalajara. En la administración pasada fueron sancionados 36 y 49 de distrito por irregularidades que cometieron dentro de la Corte. Este, también esta columna está interesante. La corrupción tiene origen, los jueces. Que dice Israel Martínez, en la actividad periodística, cubriendo la información policíaca, los elementos honestos, porque los hay y muchos, se quejaban, no sin desencanto, que sentían cierta frustración, porque sabían que los delincuentes detenidos saldrían libres pronto. ¿Cómo lo sabían? Simple. Tienen encendida su velita. Respondían. Al ver mi cara de sorpresa y desconcierto, explicaban, todos los delincuentes guardan una parte del dinero que sacan de su actividad ilegal, porque saben que en algún momento serán detenidos y tendrán que dar dinero a alguien en el juzgado para salir en libertad o que les den sentencias pequeñas. Por alguna razón, en este país hablar de los jueces es prácticamente un tabú, y no es para menos el caso de Anuar González Emadi, juez que otorgó el amparo al miembro de los porquis, Diego Cruz, con una sentencia que es en sí misma una ofensa a la inteligencia y la moral. No es una excepción, sino prácticamente una regla. En todos los niveles y en todos los ámbitos, México está repleto de historias de casos que se resolvieron no conforme a derecho, sino según el que haya gastado más o tuviera mejores amigos, más afines al juez de la causa o al secretario del juzgado, que en muchos casos es quien determina las sentencias. El 80% de los jueces acusados de corrupción son intocables. A pesar de los señalamientos o las pruebas en contra de jueces corruptos, solamente el 2.2% de los casos terminan en destitución. Muy desalentador ver esa nota. Aquí está otro de los casos, Margarita Luna Ramos, quien el día de ayer se convirtió en tendencia, se llevó la corona como Lady Viajes, con viajes alrededor del mundo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la convirtieron en una agencia de viajes, tuvo una sumaria muy pero muy activa, Margarita Luna Ramos, Lady Viajes. Y aquí está justamente este listado. Millas con cargo al erario, los 334 viajes de los ministros de la Corte. De Ámsterdam a París, pasando por Nairobi, Atenas, Londres, Milán y Casablanca, los ministros de la Suprema, Corte de Justicia tomaron 334 vuelos durante el sexenio pasado, un promedio de casi un viaje a la semana. Obtuvo vía Transparencia MX este datico, los datos entregados por la Oficialía Mayor del Máximo Tribunal del País muestra que el vuelo más caro costó 197 mil pesos a Atenas, mientras que el hotel más oneroso rebasó los 80 mil pesos en Barcelona y Madrid. Los vuelos más costosos fue el de Margarita Beatriz Luna Ramos, Atenas en 197 mil, luego Pardo Rebolledo de 136 mil, José Ramón Cosío, ex ministros estos Margarita y José Ramón, a Ámsterdam fue de 128 mil, Luis María Aguilar Morales de 116 mil, Alfredo Gutiérrez Ortiz de 103 mil, luego los más viajeros, Margarita Beatriz Luna, Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero, Alberto Gelacio, Alfredo Gutiérrez, Javier Lainez, José Fernández González, José Ramón Díaz, Luz María Aguilar, y Juan N. Silva, costo del vuelo, 2 millones 22 mil pesos, 784 mil, gasto en hotel, 734 mil, 384 mil, imagínense nada más, no, 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 definitivamente, ahí le paramos, ahí le paramos, señoras y señores, pues que les digo, lo más importante es su comentario, su opinión, soy Polo Puga, nos vemos en un siguiente video, adiós.